Bueno, bueno, Israel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, habla Jesús Velázquez de La Octava. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por recibir la llamada. Oye, queremos aprovechar para preguntarte, hacerte una entrevista. Sí, cómo no, que mucho gusto. Oye, queremos tu postura sobre el nuevo documental que se estrenó el día de hoy en Netflix sobre el caso Cacés Vallarta. O sea, ¿cómo podría afectar tu situación y si pidieron tu autorización para hacer uso de tu nombre y de tu imagen? ¿Se nos puede platicar? Sí, mira, pues para mí fue una sorpresa. Yo me enteré apenas hace cuatro o cinco días. En ningún momento se me pidió autorización, ni paraba ningún libro, ni para ninguna situación semejante de una serie o documental. No lo he visto, no sé de qué trate, no puedo abundar mucho porque siempre lo desconozco. Por cuanto a mi situación, pues seguimos con los retrasos constantes por parte del órgano jurisdiccional que lleva mi asunto. Y yo, por ejemplo, tengo desde el 2017 solicitando el cierre, me he decidido de pruebas pendientes y me traen a vuelta y vuelta. Un ejemplo, para que ustedes se den cuenta ustedes lo engorroso, lo grosero de esta situación. El 23 de mayo de 2006, yo ofrecí la testimonial de Pablo Javier Renat. Como ustedes saben, fue el periodista que cubrió el evento que hizo Televisa y la AFI en mi casa. Él nunca se negó, se proporcionaron sus datos para deslocalización, él nunca estaba dispuesto a comparecer ante el juzgado, en el penal en donde me encuentro, o a la manera que lo decidió el juzgado. Hasta por fin, después de mucho insistir, el 1 de febrero de este año, o sea, estamos hablando de casi 16 años y más, se presentó. No hubo ningún impedimento anterior, solamente la desidia, la lentitud del juzgado. Así como eso, te podría yo enumerar muchas más pruebas, que por culpa del juzgado, no puedo hoy obtener una sentencia, ya sea absolutoria, en libertad o condenatoria. En esta serie participa Pablo Reynat, Loret de Mola, Luis Cárdenas Palomino y hasta la senadora Olga Sánchez Cordero. ¿Qué te parece que ellos aparezcan y que den su versión? Pues es lo que te comento, ¿no? Yo quisiera saber, conocer qué es lo que dicen, sería interesante. No puedo pronunciar de fondo porque, pues no, no sé qué han dicho. Por supuesto que yo lo que he mencionado en estos años, y he sostenido, y he demostrado mi verdad, que no es la única, sino la verdad real, que es lo que se busca, porque tú sabes que este proceso está hecho para eso, para encontrar la verdad histórica. Bueno, la verdad es la que ofreció la autoridad ministerial, o mi verdad, o la verdad de los policías, o la verdad de las supuestas víctimas, en el caso de las víctimas, si es que así fuera. Por cuanto a sus actuaciones, bueno, pues, creo que las personas, la opinión pública del pueblo mexicano, ya crecimos, ya entendimos que es una práctica que aún a hoy se sigue llevando a cabo. El montaje no fue el primero, ni ha sido el último. Solamente que en mi caso particular, la autoridad fue la única ocasión que reconoció públicamente que tuvo que recubrir a una recreación para justificar un trabajo de investigación que nunca hicieron. ¿A ti te buscaron, tú como personaje principal en este caso, para hacer este documental? ¿Te buscaron la versión? ¿No? No. No. No jamás. Sí. Si esto te llegara a afectar, ¿has pensado en meter un recurso legal? No sé, mi hermano. Es muy temprano. No sé. Yo estoy abierto a algo. Por supuesto que en esta circunstancia habría que ver el fondo de lo que se dice, de lo que se evidencia. Espero que sea apegado a la verdad. Y eso va a hablar muy bien de Netflix, pero, pues, insisto, no pudo dar de fondo de algo que no conozco. Me preguntaba en ese momento si me habían buscado. Hubo un intento de acercamiento por parte de Gerardo Naranjo. Yo la noté. Me entré después, después de un año, presentó documentación. Aquí lo negaron. A mí nunca me avisaron. Creo que él tampoco. No estoy seguro. Pero ya no supe qué más. Entonces, también tengo que darle su derecho a la parte de Netflix o sus representantes de que digan lo que tengan que decir. Ok. Oye, Israel, también en otro asunto que quería preguntarte. Estoy haciendo un reportaje sobre este David Orozco, quien fue torturado y que murió hace tres años. Lo torturaron para inculparlos a ustedes. Si nos podrías platicar un poco de él, si tú lo llegas a conocer. ¿Qué te parece de que, pues, finalmente a su familia de él lo matan y, bueno, muere y quedó desamparada su familia? Mira, no puedo hablar de gran cosa de él porque nunca lo conocí. Yo me enteré a través de una declaración que Inicípurico ofreció en contra mí. Entonces, ahí leí toda la declaración que dijo, por supuesto, no lo conocí, jamás estuvo en mi casa. Incluso, si tú lees su declaración, él describe el interior del rancho de una forma que no existe. No existe un segundo piso, no existe entre cámaras que estén separadas, más que por miles guardas. Él habla de un departamento cárcel. Él habla de un momento de que él estuvo cuando, según se hizo un operativo, que acababa de salir de que estaba cuidando. Una serie de inconsistencias. ¿Por qué? Porque todo se inventaba. Sí sé que, igual que a mí, lo golpearon, lo torturaron, antes de presentarlo, ante la autoridad judicial. Durante esa conferencia de prensa que él da en la Policía Federal, quien estuvo presente junto a Canaz Palomino y que estaba leyendo lo que tenía que decir, estuvo la famosísima Isabel Miranda Torres, alias Laguano. Que sabemos que, tristemente, le gusta inventar pruebas y delincuentes, ¿no? Así es. Israel, por último, también quería preguntarte tu postura ante la discusión en la Suprema Corte de Justicia sobre la prisión preventiva oficiosa que buscan eliminarla. Estoy de acuerdo. Sin embargo, estamos todavía iniciando. Precisamente, ahorita, el Instituto de Justicia de Pública Federal promovió un recurso como tal. Pero sí, creo yo, con muchas dudas, no se me explicó en qué momento me iban a presentar. Lo presentaron. Fue para mí muy rápido, no me explicaron. Ya se me hizo el avalúo de riesgo por parte de la Guardia Nacional. ¿Confías que eso te podría ayudar a ti? No lo sé. Sin embargo, yo te voy a comentar algo. Yo tengo la plena seguridad en todos esos años de que yo me tengo que ir absuelto porque he demostrado mi inocencia. La no participación en delitos que yo jamás competí cuando el órgano de pesador estaba obligado a seguir remusteciendo su acusación en mi contra. No lo hicieron. Yo he sido quien ha ofertado esas probanzas. Y eso que estoy señalando como el secuestrador, como el delincuente. Y ese secuestrador, o como me lo manejan, he sido quien ha promovido pruebas para encontrar la verdad histórica y que subrayo. No es mi verdad, es la verdad única. Así es, Israel. Muchísimas gracias por esta entrevista. Adelante. Y muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Gracias.